Música Hola soy Mónica de Doki Doki, hola Sepay Mouse, Abby ¿Quién es amor? No lo sé, no la conozco en ningún lugar Hola hermano mayor Espera esa voz en eres tú Si hermano mayor me pude reparar solo y quién es ya de qué dijo LOL por cierto eres tío XDD ¿Qué? ¿Cómo que no me conoces Sepay? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!